Como antecedente a Montaque es un movimiento nacional que durante muchos años lo que ha solicitado es la regulación del doble semiremolque. A ello evidentemente se le van sumando otras solicitudes en diversos ámbitos, principalmente su vía de circulación es por guías federales. En este sentido lo que nosotros como gobierno del estado podemos decir que en todo aquello que se nos solicite y se nos requiera atención lo haremos sin dudar. Afortunadamente al momento no hay afectaciones a la circulación como lo existe en otros estados del país, particularmente en la Ciudad de México. Aquí hay una concentración pequeña en la Ciudad de León con una circulación lenta, así con algunos problemas de circulación, pero reiteramos por parte del gobierno del estado que todo aquello que está en nuestra competencia es atender.